En este contexto, el trabajo y la labor de las empresas... El presente y futuro de la movilidad sostenible ha debate. Expertos, profesionales y representantes de las distintas administraciones se han dado cita en la quinta edición del Summit 2021 impulsando la movilidad sostenible desde las empresas. La jornada, organizada por Empresas por la Movilidad Sostenible, ha analizado desde diferentes ángulos los retos de la movilidad en el contexto de las ciudades inteligentes. Somos capaces de hacer que esa movilidad sea sostenible, sea eficiente. Tenemos la gran oportunidad de potenciar y posicionar al país. Somos más de 40 empresas que estamos impulsando esos cambios en la movilidad. Sin duda, la implicación del sector privado de las empresas es fundamental para alcanzar ese objetivo que compartimos, que es alcanzar una movilidad sostenible desde esa triple perspectiva ambiental, económica y social. Uno de los objetivos del encuentro es debatir sobre las ideas innovadoras y promover buenas prácticas. En ese sentido, la movilidad eléctrica puede ser un aliado. Es que el vehículo eléctrico es una palanca absolutamente imprescindible y fundamental dentro del impulso de la movilidad sostenible. Para avanzar hacia esa movilidad, la normativa y el marco regulatorio deben adaptarse. La pandemia, además, ha cambiado la forma de desplazarnos. Seguimos sufriendo con unos cambios radicales en la movilidad que aceleraron numerosas medidas que ya teníamos incluidas en la estrategia 90-60, pero que se vieron aceleradas por la pandemia. Por ejemplo, la potenciación del transporte público. Estamos cambiando todo el paradigma hacia un modelo de conectividad, aprovechando las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías para ponerlo al servicio del conductor y de la competitividad de las empresas. Y hemos estado trabajando de forma especialmente intensa la movilidad sostenible por el potencial que tienen, por la oportunidad que supone en este contexto de reconstrucción económica, de reactivación económica. Nuevas tecnologías, infraestructuras, e-commerce sostenible o soluciones telemáticas inteligentes son algunos de los aspectos tratados en las nueve mesas temáticas. Y es que la movilidad sostenible supone al mismo tiempo un desafío y un cambio necesario que requiere del impulso ambicioso de la administración, de las empresas y de los profesionales.